Hola, hoy en Sonido Cámara Acción vamos a ver las nuevas cabezas de Flash Quadra ELB400. Su principal función es que podemos trabajarlas con baterías externas, quiere decir que se facilitará mucho el transporte y poder trabajar en zonas donde no haya red de eléctrica. En el almacén de fotografía te entregarán una maleta con una base, dos baterías de litio recargables, dos cabezas de Flash Quadra Pro con sus respectivos cables, un cargador para las baterías, un cable sincro, un radio y una correa para transporte. Las baterías recargables, según el manual de la marca, nos indica que debemos recargarlas durante 30 minutos. En este tiempo cargará entre el 80 y el 95%, así que si podemos dejarla un poco más de este tiempo cargará al 100%. Para verificar el estado de la carga de la batería, podemos ver que a uno de los costados de ella se encuentran los testigos y un pequeño botón. Oprimimos y allí podemos ver el estado de carga de la batería. Para poder cargar las baterías tenemos un cargador también de marca de Elinkrom. Este se compone de dos partes, un cable de corriente normal, entrada en 8 y una toma de corriente que podemos conectar en cualquier lugar. Conectamos este cable a la entrada del adaptador. Como podemos ver, el cargador conectado a corriente prende un testigo de color naranja. Una vez conectemos el adaptador a la batería, pone el color de la cantidad de carga que tiene la batería. Cuando está cargando, el testigo del adaptador se pone de color rojo. Cuando termina la carga, este debe cambiar a color verde. La batería trae un fusible instalado y uno de repuesto. Para poder instalar la batería a la base, debemos girar la base de tal manera que la parte de atrás quede mirando hacia arriba. Y los seguros que están en la batería, debemos conectarlos con los seguros que están en los costados de la base. Haremos presión hasta escuchar que los dos seguros encajaran. Una vez hayamos instalado la batería a la base, podemos conectar las cabezas de flash. El cable de las cabezas tiene una punta macho y una punta hembra. La punta macho es la que irá a la base. Levantamos el protector que tiene la base, buscamos la guía que tiene la punta con la guía que tiene la base y conectamos. Enroscamos para mayor seguridad. La otra punta, que será hembra, también tiene una guía. Buscamos la guía de la cabeza y conectamos. Enroscamos y ya tenemos la cabeza de flash instalada en la base. Ahora vamos a poner la cabeza de flash sobre los trípodes. Recuerda que la maleta de trípodes siempre va a salir junto con la maleta de las cabezas de flash. En la maleta encontramos dos trípodes. Abrimos el seguro. Bajamos las patas del trípode. Y ajustamos de nuevo el seguro. Abrimos el nivel. Cuando tengamos el trípode en la altura y posición deseada. Ponemos la cabeza en el trípode hasta que entre bien. Y ajustamos con el seguro. En la maleta viene un cable sincron. Este funcionará para cuando no tengamos radio. La punta de jack de un octavo irá conectada a la salida sincro de la base. Y la otra punta irá conectada a una zapata, que también irá puesta sobre la cámara. Los invitamos a seguir viendo Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Sonido Cámara Acción, el podcast de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano.